Aparecieron haciendo una obra acá pegada a mi casa, la cual primero me dijeron que iba a ser una pileta climatizada y después me entero y veo la estructura que han hecho, que era para una antena de telefonía celular. Con estos datos empiezo a hacer correr la bolilla por el barrio y la gente también con preocupación, porque se sabe los daños que hace. Entonces, ¿qué hago? Me voy y consulto en la municipalidad. A lo cual el señor Caletti me contesta de que no me preocupe por nada, que ahí no hubo ninguna presentación de datos, de nada de lo que se iba a hacer en la obra. Y entonces digo, ¿cómo? Cuando hay que hacer una casa, uno tiene que tener permiso de construcción, esas cosas. Y en este caso, entonces, ¿qué pasó? Mandaron una gente de patrulla, sé que labraron un acta, pero esta gente seguía trabajando los fines de semana, sábado y domingo. Ahora, yo recorrí Corcejo, recorrí todo. En el Consejo tengo acá la copia que te mostré recién, de la ordenanza que dice que dentro del ejido urbano no puede haber la instalación de ninguna antena de empresas de telefonía celular. Y bueno, y ayer, la última vez que concurrí, Caletti, el señor Caletti y el señor Gioti, me dicen que eso es una cosa que tiene que resolver el Consejo. Me voy al Consejo, consulto en el Conejo y el Consejo, y me dicen, no, la ordenanza está vigente, no tenemos que resolver nada nosotros. Entonces, a este señor lo citaron, no hace presencia, para decirle que no se puede seguir adelante, y yo voy citar y si no, mandarlo a buscar por la autoridad para ver cuál es el motivo, cómo es la cosa. A todo esto, el sábado de la noche, salgo, me invitan a cenar, vuelvo, cuando vuelvo a una menos diez de la mañana, me encuentro que están entrando los tubos, que no sé si lo habrán tomado ustedes, tienen por lo menos un metro de diámetro, y como ahí tienen como cuatro o cinco metros largos. Y después tuve que viajar el domingo, bueno, hablé con el señor Gribarero, todo, mandó la patrulla, se cortó el trabajo. Y vino un hombre de otra ciudad, que era dueño de una grúa, ¿no es cierto? Me preguntó dónde quedaba el lugar para levantar, y bueno, yo le dije, ¿no es cierto?, que estaba ahí cerquita de mi casa. Bueno, entró este señor, y no estaba él, y vino a hablar conmigo, y lo que me dijo este señor, el dueño de la grúa, él no lo podía levantar porque era chica, y me dijo, no la dejen colocar, porque este es un peligro cuando viene tormenta.